Música Muy buenos días amigos de la Comunidad de Comercio Exterior de México Me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen Hoy vamos a tocar un tema muy particular que es el Caribe Oriental para lo cual tenemos dos participantes con unos currículums muy atractivos Me presento muy brevemente, mi nombre es Miguel Ruiz Soy Vicepresidente Ejecutivo de la Red Procex una entidad, una institución joven pero con mucho interés de promover oportunidades de negocios en el mundo para México Antes de presentar a nuestros invitados Quisiera agradecer muy brevemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores muy en especial a la Dirección General para América Latina y el Caribe que nos han apoyado con estos eventos Iniciamos ya la semana pasada con Perú y Bolivia El día de hoy también trabajamos temas con el Consulado de Río de Janeiro en Brasil y hoy nos toca afortunadamente hablar de, como decía yo, del Caribe Oriental Quisiera, antes de empezar con los detalles técnicos y comerciales de nuestra sesión de hoy presentar muy brevemente, que tiene una muy vasta trayectoria al Ministro David Simón Figueras que es Ministro en la Embajada de Santa Lucía actualmente funge como encargado de negocios y esta Embajada de Santa Lucía tiene una cobertura de seis islas en el Caribe San Cristóbal y Nieves, Dominica, Antigua y Barbuda Granada, San Vicente y Granadinas obviamente además de Santa Lucía Nuestro distinguido Ministro, David Simón Figueras cuenta, como decía yo, con una amplia trayectoria internacional tiene estudios de maestría en Administración Militar para la Defensa y Seguridad Nacional tiene una amplia experiencia actualmente es el jefe de la Cancillería responsable de asuntos políticos, concurrencia y encargado de la sección consular desde 2018 a la fecha en la Embajada de México en Santa Lucía fue cónsul adscrito en el consulado en Milán ha tenido también la función de jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Colombia fue subdirector en la Dirección General de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido cónsul adscrito en el estado de Oregon en Estados Unidos y entre otros cargos ha participado también en las Embajadas de Brasil y Venezuela como responsable de asuntos económicos y además ha sido jefe del departamento de la Dirección General de América Latina y el Caribe cursos, tiene mucha experiencia también en varios ámbitos pero destacaré algunos cursos que ha tomado Política y Ética en el Servicio Público en la Organización para el Desarrollo de las Naciones Unidas Técnica y Prácticas de la Negociación Internacional en la UNITAR ceremonial y protocolo en el prestigiadísimo Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre muchos otros y nos acompaña también el responsable o el encargado de la cooperación y asuntos comerciales Carlos Iván González así es que muy buenos días bienvenidos y diría antes de ceder la palabra estimado ministro la relevancia de esta actividad que como decía en alguna otra reflexión pocas veces hablamos del Caribe o hablamos del Caribe principalmente de las grandes islas o donde hay una enorme tradición digamos de intercambio comercial e inversiones con México pero hoy nos da mucho gusto que hablemos de la Embajada en Santa Lucía y de esta cobertura de estos otros seis países así es que le cedo la palabra embajador ministro disculpe si nos puede comentar brevemente sobre el país Santa Lucía y los demás países de la región del Caribe Oriental por favor bueno gracias buenos días gracias por la invitación permítame empezar expresando un saludo de parte del titular de la Embajada el embajador Oscar Arturo Esparza Vargas quien no pudo participar porque se encuentra fuera de en este momento de la región lo que pidió en primer lugar hacerles una extensiva un saludo y aceptar la invitación y platicarles con ustedes de lo que es la Embajada y lo que hacemos como lo mencionó nosotros estamos aquí en Santa Lucía pero no nos dedicamos solamente en Santa Lucía a la Embajada actualmente tiene la concurrencia con Antigua Barbuda con Dominica con Granada con San Vicente y las Granadinas y con San Cristóbal y además tiene que ver con la organización de la cooperación del Caribe Oriental la OECO ¿no? entonces esto nos hace una embajada muy particular en América Latina somos los que tienen más concurrencia y nos hace que realmente tengamos una carga de trabajo importante ¿no? y retomando la cuestión esta del Caribe y un poco la lejanía que tenemos déjenme contarnos un poco a grosso modo lo que son estas islas ¿no? porque yo creo que es importante empezar conociendo ¿no? son este islas y son son pequeños estados este en desarrollo insulares en desarrollo que tienen la característica de tener una dimensión este territorial acotada y también una población bastante acotada son de los más este de los menos poblados en el mundo y también de los menos que menos territorio tienen pero hay una una cuestión que son particularmente tienen un nivel de este desarrollo según el PIB incluso en el caso de Antigua y San Cristóbal como niveles de ingreso alto en el caso de los otros cuatro países son ingresos medios lo cual muestra la capacidad que tienen estos estos países ¿no? otra cuestión que sería importante tomar en consideración es que son muy vulnerables son países que ahora estamos centrando la temporada de huracanes es algo que nos une es un problema que nos une a Santa Lucía y a México y y hace un un reto ¿no? igual con esta vulnerabilidad se ven otras cuestiones por ejemplo hace poco hubo la erupción en un volcán en San Vicente y las Granadinas entonces esto nos hace muy muy dinámicos ¿no? en el aspecto ya regresando al aspecto propiamente económico es importante informarles y y a lo mejor muchos de ustedes lo sabrán pero otros a lo mejor serán información nueva es que estos países en particular han pasado en la época colonial de un unas economías monoproductoras y dedicadas a la exportación a una economía más que nada terciaria y vinculada con el sector turismo ¿no? actualmente tanto a nivel de de PIB como de este de trabajo dedicado a la actividad este a la actividad el turismo es el sector central para para estas economías ¿no? un elemento también es que para captar recursos estos países excepto San Vicente el único que no tiene pero los otros tienen unos programas que se llaman ciudadanía por inversión permitiendo que la gente invierta en proyectos preestablecidos y en vez de y reciba a cambio este la ciudadanía ¿no? uno un elemento general también que sería importante destacarlos es que los países han tenido un éxito en su propia integración son países este pequeños pero han logrado unir de hecho hay una moneda común en todo el Caribe Oriental el dólar del Caribe Oriental que se ha mantenido estables durante mucho tiempo tiene un están están regidos por el Banco Central del Caribe Oriental quien es quien propicia la la estabilidad ¿no? como todos hemos sufrido particularmente estos países que se quedan tan dependientes del turismo la pandemia ha afectado el nivel de actividad económica y el nivel de empleo ¿no? entonces este este año se ha reducido en el 2020 se ha registrado una importante caída de la actividad económica y también de la de la recaudación lo que les ha generado a las economías el reto de enfrentar este esta problemática yo creo que ahí esta es la parte general que quisiera decirle de los países excelente ministro diría antes de pasar a la siguiente pregunta que que fondo tan espectacular allá atrás con todas esas esas banderas ¿no? obviamente incluyendo la de nuestro país excelente detalle y yo creo que otra vez es una forma de acercarnos a este Caribe Oriental que pocos conocemos me llama mucho la atención esto de la moneda única para la región la relevancia del turismo pues sí sabemos que muchísimos cruceros que fue una industria que decayó infelizmente en esta situación de pandemia se están reactivando pero nos interesa mucho conocer más y pensando en eso justamente sería la la siguiente pregunta ¿cuáles consideran que son las mejores oportunidades para los exportadores mexicanos desarrollar en esta importante región que ustedes cubran? bueno hay sectores en el cual ya hay un comercio por ejemplo el sector automotor ha crecido importante en los últimos años antes de la pandemia obviamente la pandemia ha roto con la estadística que había ahí pero por ejemplo el sector automotor ha permitido ha generado ha tenido un crecimiento importante particularmente en Dominica y aquí es por eso que es importante de repente saltar el marco global y marcos específicos en Dominica y les platico rápidamente para entrar en Dominica en 2017 hubo una gran devastación generada por un huracán pero eso generó oportunidades comerciales para México particularmente en el sector automotor la reconstrucción requirió vehículos de carga vehículos pesados y en eso varios empresarios mexicanos tuvieron la visión de aprovechar esta oportunidad y estar presente también hay otro tipo de sectores como el sector alimentario el sector farmacéutico en el cual México está presente tanto en toda la región y particularmente en cuestiones particulares en los países excelente debo comentar ministro que yo por muchos años participé como exportador para la región entre otras regiones y bueno justo lo que veo uno es enormes oportunidades que antes México tenía poca presencia casi todo era salía de Miami por decirlo de alguna forma entonces yo creo que este es un instrumento justamente para desarrollar oportunidades para nuestra comunidad exportadora pensando en eso y cuáles son los factores que consideran deberían de cuidar o contemplar al menos los exportadores mexicanos para hacer llegar sus bienes y servicios a la región Bueno, el gran reto que se tiene es la cuestión logística o sea no hay grande conectividad directa entre México y la región también son economías relativamente pequeñas y eso lo que genera es que mucho del comercio se triangule como mencionó mucho de este comercio que va con México incluso yo soy convencido lo sé porque estamos haciendo un estudio que las estadísticas del comercio no son no reflejan la realidad ya que muchos productos mexicanos se hacen a través de comercializadoras en Estados Unidos entonces un reto que hay que hacer es ya sea directamente estar negociando con estas comercializadoras en Estados Unidos o que los se crean comercializadoras en México que puedan aprovechar este el mercado que tiene estos países ¿no? hay otro elemento cuando hablamos de de turismo que es importante tenerlo que es la construcción este la experiencia también ahorita también a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de que México tiene una gran capacidad de en la construcción o sea cuando hablamos de desarrollos turísticos México tiene una capacidad y un conocimiento extraordinario que se está aplicando en en la región ¿no? entonces ahora a través de una serie de firmas este de ingeniería de desarrollo están desarrollando proyectos este en la región lo cual bueno nos nos llena de orgullo y nosotros estamos haciendo el apoyo a estos esfuerzos de México ¿no? y todo lo que lleva con eso porque no solamente es el desarrollo sino muchas veces va este el los insumos mexicanos que traen las propias empresas mexicanas excelente ministro pues tomando en cuenta esos comentarios yo invitaría a nuestros exportadores una es nuevamente hablando de este proceso de internacionalización uno es ¿por qué no tener tradings mexicanas seguro ya existen varias en la región de Florida que es de donde más se abastece casi todo el Caribe y que precisamente estas tradings mexicanas sea un vehículo para llegar allá ¿no? y en el tema de turismo bueno pues no está de más decir México es un gran líder en el turismo toda esta región del sureste mexicano pues ha costado mucho tiempo mucho proceso mucha inversión y por supuesto mucho aprendizaje y son cosas que ahora podemos compartir y exportar también a manera de servicios a la región así es que excelente oportunidades por ahí si me lo permite ministro le pasaremos ahora la palabra a nuestro querido Carlos Iván González el encargado de la cooperación y asuntos comerciales de la embajada y aquí Carlos la pregunta muy concreta sería ¿de qué forma puede apoyar la embajada en Santa Lucía a facilitar todos estos procesos? ¿cómo consideras que podría apoyar toda esta parte? muchas gracias por la pregunta y por el espacio desde la embajada de México promovemos y fomentamos el intercambio comercial entre nuestro país y los seis estados del Caribe Oriental las cifras disponibles confirman el fortalecimiento de la relación comercial de nuestro país con estas seis naciones en los últimos años como bien mencionaban y como mencionaba el ministro probablemente las cifras no reflejen fielmente el comercio total que hay entre México y la región por lo que se comercia a través de estas distribuidoras regionales que muchas de ellas establecidas en Miami sin embargo de acuerdo con las cifras disponibles de la Secretaría de Economía el comercio entre México y la subregión pasó de 43 a 49 millones de dólares de 2018 a 2019 lo que significa un incremento anual de 14% importante si nos vamos a las cifras entre países con Antigua y Barbuda en este mismo periodo el incremento fue de 80% con Dominica de 2% con Granada 58% con San Cristóbal y Nieves 17% con San Vicente y las Granadinas 26% y con Santa Lucía de 9 puntos porcentuales no obstante este impulso registrado en este año previo en 2020 la pandemia también tuvo sus estragos en el comercio entre nuestro país y esta subregión se calcula incluso que haya caído hasta el 50% el comercio total en este año 2020 no obstante este este impulso registrado en años anteriores nos permite considerar que va a haber un repunte o una reactivación del comercio en los próximos años por lo tanto en la Embajada de México ante los estados del Caribe Oriental reiteramos nuestra disposición de atender las solicitudes de apoyo y manifestaciones de interés por parte de exportadores mexicanos para introducirse a este mercado o para los que ya están dentro de este mercado fortalecer sus relaciones comerciales además de la orientación que podemos dar sobre las características del mercado regional también atendemos de manera prioritaria a las empresas mexicanas que tienen intereses comerciales y económicos en la región y tratamos de estar atentos estamos atentos siempre a las posibles áreas de problemática que pueden incluir a empresas mexicanas con la finalidad de detectarlas a tiempo de manera oportuna y que se obtengan soluciones satisfactorias así mismo mantenemos contacto permanente con cámaras de comercio asociaciones de inversión y empresas distribuidoras en la región con la finalidad de seguir fortaleciendo el comercio y las exportaciones mexicanas que se distribuyen en estos países entonces reiteramos nuestra más amplia disposición para dar seguimiento permanente a las manifestaciones de interés y actividades concretas de negocios que se presenten entre empresas y exportadores mexicanos para los mercados del Caribe Oriente excelente Carlos nos has dado una fotografía muy precisa de la relación actual y del potencial que existe para crecer quizás yo dos brevísimos comentarios o preguntas más bien cómo está el tema de inversión hay inversión mexicana en estos países no hay inversión y no sé si a la inversa también habría algo de inversión hay algunas inversiones particulares que son de interés por ejemplo CEMEX tiene presencia en la región a través de sus empresas subsidiarias y en caso específico en San Cristóbal y Nieves por ejemplo hay una empresa de turismo importante que es originaria de la península de Yucatán que tiene buena presencia en San Cristóbal excelente y una última pregunta al menos de mi parte en este sentido es ¿quiénes son digamos los países proveedores de estos seis países o de estas seis islas? Las principales relaciones comerciales o países proveedores como ya mencionas el principal es Estados Unidos y con algunos en particular también es importante la Unión Europea como conjunto y con algunos en específico el Reino Unido sin embargo es más importante que estos últimos dos el comercio interregional por ejemplo trinidad y tobago es un proveedor importante para los seis países de Cali Oriente Perfecto Muy bien pues agradecemos mucho tu presentación Carlos Iván González pues ya para concluir a ambos diría una breve reflexión si nos pueden ayudar en este tema en particular para cerrar y pues concluir con esta brevísima presentación que espero que sea la primera de muchas y por supuesto agradecerles el prepararla con tanta anticipación Pues no nosotros lo que quisiera nada más es reiterar que estamos aquí a la disponibilidad de la red de todos sus miembros para apoyarlos es un mercado que tiene un amplio potencial como le dijimos hay algunas cuestiones que hay que subsanar pero la embajada en el caso de Carlos que es el encargado del área económico podemos apoyarlos con el perfil como les he dicho hay que analizar cada uno de los países es una región pero hay particularidades en cada país entonces es importante que cuando se hagan estas evaluaciones si algunos de sus miembros están interesados en entrar al Caribe que nos contacten nosotros los vamos a ayudar vamos a poder proporcionarles información detallada de cada uno de estos países de los perfiles de tanto exportación tanto el perfil los sectores que importan estos países para apoyarlos y propiciarlos y no solamente en la parte comercial sino también en la parte de inversión en la parte de turismo y en las otras áreas perfecto excelente ministro mil gracias Carlos Iván quieres hacer alguna reflexión para cerrar sobre el tema muchas gracias pues como bien menciona el ministro Simón reiterarles toda nuestra disposición y que se animen a contactarnos todos los integrados en hacer negocios con el Caribe Oriental excelente pues por nuestro lado concluiría diciendo este tipo de videos que como comentaba iniciamos la semana pasada con Perú con Bolivia el día de hoy también grabamos con el consulado de Río de Janeiro en Brasil y obviamente ahora con ustedes tienen el propósito de ayudar o de abrir otros horizontes estamos buscando mucho la diversificación a través de Red Prosex dentro de nuestra agenda del siguiente año vamos a realizar emisiones comerciales al Caribe y por supuesto estaremos tocando la puerta ahí con ustedes para promoción de esto así es que agradecemos mucho su presencia su participación y pues que estén muy bien y gracias por acompañarnos en esta en esta difusión y promoción del comercio exterior mexicano gracias gracias a ustedes y felicidades por la iniciativa gracias muy amables hasta luego un gusto saludarlos gracias 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 por ver el video.